¿Dónde está la vacuna española del coronavirus? Esa que dicen que cuando saldrá será casi perfecta, que suplirá los efectos adversos de las otras vacunas actualmente utilizándose y que será además súper eficaz. ¿Dónde está? ¿Te gustaría ponértela? Pero ahora es de hacerte una pregunta, la pregunta, la pregunta que te permitirá entender el titular de este post. ¿Y si para fabricarla se necesitara un año, todavía un año, ¿esperarías para ponértela? ¿Crees que dentro de un año habría personas que necesitarían todavía vacuna? Bueno, posiblemente sí, con los políticos mediocres que tenemos en España no lo dudo. Pero más allá de ello, ¿crees que en el mundo habrá todavía gente para vacunar? Y también, ¿cuál será la posibilidad de esa vacuna de hacerse con un trozo del mercado, un mercado ya maduro donde otras vacunas, incluso con el tiempo, estarán perfeccionándose? ¿Habrá mercado? ¿Cuánto mercado? ¿Y compensará el sacrificio necesario de haber esperado tanto para entrar en un mercado de vacunas ya maduro? Bueno, ya dejo de preguntarte, no te voy a preguntar más, pero en este vídeo te voy a contar por qué. Desde mi punto de vista, el perfeccionismo hoy en día es la nueva mediocridad. ¡Vamos con el vídeo! Espero que mis preguntas te hayan hecho reflexionar, porque ya verás, hoy en día necesitar tanto tiempo para hacer las cosas perfectas ya no es rentable. No lo es, y entenderás por qué te digo esto en los últimos dos minutos de este vídeo, sí señor. Vivimos en un mundo tremendamente complejo, donde las cosas son muy ambiguas, las decisiones inciertas, muy perecederas, lo que se llama buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Y todo esto nos lleva a tener que buscar un compromiso importante cuando una compañía quiere lanzar un producto o un servicio al mercado. El tiempo que se necesita para construirlo, para ponerlo en el mercado, venderlo y el plazo de obsolescencia, ¿no? Lo que puede ser, digamos, incluso cómo cambian las necesidades de las personas. Piénsalo, hoy en día una marca de coches o una marca tecnológica que quiere lanzar, por ejemplo, un teléfono en el mercado, ¿no? ¿Cuánto dura un coche en el mercado? ¿Cuánto dura un teléfono? Por ejemplo, un teléfono un año, dos como mucho, un coche dos, cuatro, dos para hacer al menos un restyling, cuatro para cambiar de modelo. Pues hace 30 años eran mucho más años, ¿no? Eran hasta ocho años que se tardaba para cambiar de modelo de coche, ¿no? Una marca, no una persona, ¿vale? Entonces, fíjate cómo todo se está acelerando, ¿no? Y hacer las cosas, tratar de hacerlas perfectas, tratar de cuidar todos los detalles para que salgan perfectas, puede conducirte a dos grandes condenas. Sí, dos condenas. Una, que el tiempo que necesites para construirlo, ponerlo en el mercado y venderlo, haga que ese modelo, la tecnología, mientras avance, y ese modelo acabe obsoleto, ¿no? Incluso en los primeros seis meses o año, ¿no? Y habrás perdido muchísimo tiempo cuando habrías podido lanzar un producto quizás más asequible, menos perfecto, pero aprovechar mejor, digamos, el plazo de obsolescencia de ese producto, ¿no? Y te puede pasar la segunda condena también, que cuando tú lo lances al mercado ya está dando tanto tiempo que las necesidades de los consumidores hayan cambiado. Y esto es lo que está pasando también con las vacunas, ¿no? Las vacunas es posible que dentro de un año, dos o tres, no las necesitemos si son realmente eficaces y si el virus no muda, ¿no? De ahí la necesidad de ponerlas en el mercado ahora. Y esto de la vacuna española rinde muy bien la idea de hasta qué punto querer hacer las cosas perfectas puede llevarte a tardar en lanzar un producto en el mercado que por muy bueno que sea, por muy bueno que sea, ya no sea necesario, hayan cambiado las necesidades de las personas u otros productos hayan evolucionado, mientras tanto, lo suficiente como para seguir por delante de ti. En el mundo actual, en definitiva, ser rápido es más importante que ser eficaz. De hecho, la eficacia se logra con el tiempo. Y si no, díselo a los chinos que llevan 30 años, 30 años fabricando cosas defectuosas para convertirse en la primera potencia mundial. ¿Cómo puede ser que un país que fabrica, prevalentemente, cosas defectuosas en las que nosotros desconfiamos se conviertan en la primera potencia mundial? Muy fácil, porque esas cosas defectuosas serán defectuosas en la primera versión. Pero irán mejorando, mejorando y mejorando. Eso es lo que se llama vivir permanentemente en un mundo beta. Beta, digamos, como contraposición a la versión alfa, ¿no? La versión alfa es la versión perfecta. La versión beta es una versión conscientemente imperfecta. Conscientemente imperfecta, que se lanza en el mercado para después mejorarse gracias al diálogo y la relación constante con el consumidor. Ya no se trata de lanzar un producto para que sea perfecto y que el consumidor lo consuma, lo utilice, porque es una utopia. Pues antes se lanzaban así los coches y eran mucho más imperfectos que los de ahora. Ahora los coches, gracias a la tecnología, permiten una relación constante con el cliente. Las marcas pueden monitorizar incluso tu propio coche, tu propio teléfono y saber qué es lo que le pasa en todo momento. Y gracias a esa relación, gracias a esa tecnología, pueden obtener mucho más datos, mucha más información para mejorarse poco a poco. Y eso, en efecto, no es malo. Es simplemente un nuevo paradigma a la hora de plantear la relación entre productor, producto y consumidor. Las cosas definitivas no existen, no existen. Y si alguien te vende algo como definitivo, desconfía, te está mintiendo, salvo que te esté regalando un diamante. Sí, sólo los diamantes son para todas las vidas. Los matrimonios tal vez no. Pero fíjate, nadie ha devuelto nunca un diamante que le hayan regalado. Así que, tenlo bien en cuenta. Y es por eso, en definitiva, que entiendo que ser perfeccionista es la nueva mediocridad. Sí, la mediocridad de las personas y de los equipos, de los proyectos, de las empresas, que no tienen la valentía de lanzarse al mercado. No tienen esa seguridad de dar ese paso adelante, de iniciar una relación con el cliente orientada a la mejora. Que dilapidan muchos recursos, tiempo, dinero, esperando a tener la cosa perfecta, supuestamente perfecta. Sabemos que la perfección ideal no existe. Es un ideal, más bien, ¿no? La perfección real, material, no existe, sino que es un ideal. Pero, aún así, las personas, para tomar decisiones, necesitan esa seguridad. Y los CEOs, los CEOs, directores generales, incluso políticos, al mando de grandes corporaciones, grandes organizaciones, que pretenden tener todo controlado, todo seguro para tomar decisiones con el fin de tener una cierta seguridad a la hora de lanzar un producto al mercado, es posible que estén tardando y estén abogando a su empresa y su proyecto al fracaso. Precisamente por esa cuestión, que es una cuestión, básicamente, de seguridad, de aprender a vivir en la incertidumbre, ¿no? La mía, en absoluto, es una apología a que las cosas se hagan como sea y se lancen irresponsablemente al mercado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que se hagan con la responsabilidad y el compromiso de establecer después una relación continuada para asumir los errores, ¿no? Cuando yo hablo de conscientemente imperfectos, significa que tienes que tener la suficiente valentía y responsabilidad para asumir los errores. Para considerar que el fracaso es parte del proceso, que cuando tú cometes un error, tienes la responsabilidad de remediar. Es, digamos, podríamos considerarlo más mediocre, el hecho de querer lanzar un producto al mercado y olvidarse de ese producto, ¿no? Pretender que ese producto sea un producto altamente fiable y no establecer esa relación con el cliente. Sin embargo, dar por hecho que ese producto no es el producto definitivo, que es un producto que irá mejorando poco a poco y que se ganará seguridad gracias a esa relación, pues eso te permite asumir, primero, los errores como algo normal, como una parte del proceso. Y entonces no considerarlo como un fracaso inexorable, ¿no? Por lo tanto, también, eso te permitirá lidiar mejor con las situaciones de dificultad, porque vas a saber que van a aparecer y que las vas a normalizar, por así decirlo, ¿no? Y esto te va a permitir también ganar muchísima seguridad a la hora de tomar decisiones. Y ese es el principio de todo aquel conjunto de metodologías de trabajo, que se llaman metodologías ágiles de trabajo, que se implantan, que se están plantando, sobre todo, en las startups tecnológicas, en las empresas que han decidido cambiar ese paradigma, iniciar a funcionar en modo beta permanente, ¿no? En modo conscientemente imperfecto. Ser conscientemente imperfecto no es ser mediocre, es tomar la responsabilidad de asumir una relación con el cliente, con el consumidor y mejorar con el tiempo ese producto. Y es por eso, es por eso que nuestros abuelos y bisabuelos utilizaban una frase que rinde muy bien esa idea, que es, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Sí, y curiosamente, esa frase remonta al periodo preescolar, ¿no? Al periodo en el que, antes de que se implantara el modelo educativo, que está en vigor todavía a día de hoy. Un modelo educativo que penaliza los errores, ¿no? Que te resta puntos desde la máxima nota en función de los errores que cometes, en lugar de otro modelo educativo que podría añadir puntos en la medida en la que tú propones soluciones innovadoras y extraes ideas que aporten valor, ¿no? A un contenido, que aporten valor a una materia. Cosa que, sin embargo, se está iniciando a implantar, sobre todo en las metodologías ágiles de trabajo y en aquellos modelos educativos, digamos, más vanguardistas, que están iniciando a explorarse y experimentarse en estos últimos años, en estos últimos tiempos. Es normal, por tanto, es normal que, si proviene de ese modelo educativo que ha sido vigente, digamos, en toda la segunda mitad del siglo XX, y, bueno, en este siglo también XXI está siendo todavía vigente, es probable que te plantees querer hacer la cosa muy bien y priorizar, digamos, la perfección a la rapidez, ¿no? Y es posible que incluso estés en contra, ¿no?, de lo que yo esté defendiendo en este vídeo. Por eso me gustaría saberlo, me gustaría conocer tu opinión, me gustaría que fueras a los comentarios y me dijeras ¿a qué generación perteneces? ¿Perteneces a la generación de personas que consideran que es importante, es más importante ser rápido que ser eficaz y que la eficacia se gana con el tiempo? ¿O eres más de aquellas personas que pretende tener las cosas muy seguras antes de tomar una decisión? Y, sobre todo, ¿cómo planteas después tu responsabilidad con el fracaso, no? Cuando has invertido mucho esfuerzo pensando en tener las cosas muy seguras antes de tomar la decisión, o cuando has asumido que los errores son parte del proceso y, bueno, vives en versión permanente beta. ¿A cuál de los dos colectivos perteneces? Y, sobre todo, ¿estás de acuerdo o no? Y si no estás de acuerdo con mi titular, ¿por qué no lo estás? Me gustaría conocer tu posición y abrir debate en los comentarios. Recuerda que este vídeo, los continuos de este vídeo, están extraídos de mis cursos de la Universidad de Murcia, que, en este caso, es un curso sobre el que estamos trabajando. Tendrás los enlaces en la descripción cuando ese curso estará cuajado, que es un curso de productividad personal y metodologías ágiles de trabajo, donde trabajamos precisamente en ese enfoque, en el enfoque de ser rápido y establecer una filosofía de mejora continua, en lugar de utilizar ese paradigma quizás más extendido de querer hacer las cosas muy bien, casi perfectas, pero a lo mejor llegar tarde. Ese curso estará disponible en los próximos meses. No sé si, cuando estarás viendo este vídeo, posiblemente lo estés, lo verás, en su caso, el enlace en la parte de descripción. Con esto, otra vez, yo encantado, encantado de estar aquí, encantado de proporcionarte reflexiones. Si no estás suscrito, suscrita al canal, que te suscribas, porque van a salir más vídeos sobre este tipo de filosofías, y además en este formato más corto. Y también, suscríbete, dale a la campanita y comparte. Comparte este vídeo con aquellas personas que crees que le puede interesar. Dale a like, porque sostener este canal, la única manera de sostener este canal, no es a través del dinero, sino a través de tu like. Por tanto, te invito a que le des a like, y si no quieres darle a like, al menos que me escribas en los comentarios, porque no le has dado a like. Con esto es todo, encantado nuevamente de estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.